El sábado pasado se realizó la misa de ordenaciones sacerdotales y diaconales en la catedral, la cual estuvo presidida por Monseñor Antonio Regui, arzobispo de Guayaquil. La Eucaristía es una nación de gracias al Padre por medio de su Hijo. Tiene un contenido muy concreto, muy gozoso, que es la seguridad de que el Espíritu del Señor marcará con el orden sacerdotal y acronal a nuestros hermanos nuestros. Ante la presencia de sacerdotes familiares de los nuevos siervos de Dios y fieles que llenaron la catedral, fueron ordenados diáconos Renzo Constantino, Cristian Morante, José Vélez, Fran Delgado, Rubén Ortega y Carlos Vélez. Reverentísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide lo que les diáconos a estos hermanos nuestros. Sabes si son dignos. Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. La imposición de las manos sobre la cabeza del ordenado, así como la oración en que se pide a Dios la difusión del Espíritu Santo, forman parte del rito del sacramento del orden. Los elegidos se postran en el suelo reconociendo su fragilidad ante la gran responsabilidad que les espera y demostrando su total disponibilidad para recibir la gracia del Espíritu Santo. Los candidatos a diáconos recibieron la estola, la almática y el libro de los evangelios. Los candidatos a diáconos recibieron la gracia del Espíritu Santo, Por su parte, Darío Benavides y Carlos Luis Muñoz, quienes fueron ordenados sacerdotes, recibieron también por parte de sus familiares la estola y la casulla, ornamentos que distinguen a un sacerdote y el obispo les entregó la patena y el cáliz. ¡Gracias! 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 Al final de la misa conversamos con Carlos Luis Muñoz, nuevo sacerdote, Rubén Darío Ortega, nuevo diácono. Esto fue lo que nos dijiste. Bueno, muy contento, muy alegre de que el Señor me haya llamado en este camino y entregue el servicio a la iglesia y en bien de los hermanos. Pues hoy recién empieza la misión que el Señor me confía. Y bueno, pues muy alegre y confiado en el Señor, sabiendo que hay esperanza. Y bueno, pues ya nos corresponde entregarnos toda la vida, ¿no? Porque ya es un matrimonio con la iglesia, con el Señor, ¿no? En bien de los demás. Muy feliz. Hoy gracias a Dios por este momento más importante de mi vida. ¿Cuál fue el tiempo de preparación que obtuvo para el tercer sacerdote? Bueno, en el seminario nosotros estudiamos durante siete años. Una vez que terminamos los estudios, tenemos que hacer un año de diaconado en una parroquia. Eso es lo que he hecho hasta el día de hoy. Hice mi diaconado en Santa Marianita, en Durán, y ahora me han destinado a los seibos María Madre de la Iglesia. Nos encontramos en los estudiadores de la Iglesia Catedral. Informaron Andrea Quijije y Melisa Sedeño. Maos TV, marcando la diferencia.